por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hemos aquí a vuestros pies o dulcísimo jesús crucificado para ofrecerte las lágrimas de aquella que con tanto amor te acompañó en el camino doloroso del calvario haz o buen maestro que nosotros sepamos aprovechar la lección que ella nos da para que en la tierra realizando vuestra santísima voluntad podamos un día en el cielo alabarte por toda la eternidad amén ve o jesús que son las lágrimas de aquella que más te amo en la tierra y que más te ama en el cielo jesús mío oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra madre santísima jesús mío oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra madre santísima jesús mío oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra madre santísima jesús mío oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra madre santísima jesús mío oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra madre santísima ve o jesús que son las lágrimas de aquella que más te amo en la tierra y que más te ama en el cielo jesús mío oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra madre santísima jesús mío oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra madre santísima Ve, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más te amó en la tierra, y que más te ama en el cielo. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Ve, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más te amó en la tierra, y que más te ama en el cielo. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Ve, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más te amó en la tierra, y que más te ama en la tierra, y que más te ama en el cielo. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Ve, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más te amó en la tierra Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Ve, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más te amó en la tierra y que más te ama en el cielo Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oye nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Ve, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más te amó en la tierra y que más te ama en el cielo, ve, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más te amó en la tierra y que más te ama en el cielo. Virgen Santísima y Madre de los Dolores, nosotros te pedimos que juntes vuestros ruegos a los nuestros a fin de que Jesús, vuestro divino Hijo, a quien nos dirigimos en nombre de vuestras lágrimas de Madre, oiga nuestras plegarias y nos conceda, con las gracias que deseamos, la corona de la vida eterna. Amén. Por vuestra mansedumbre divina, oh Jesús, maniatado, salva al mundo del error que lo amenaza. Oh Virgen Dolorosísima, vuestras lágrimas derribaron el imperio infernal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.